Hoy hicimos unos tamalitos aquí para la casa, vamos a acompañarlos con unas masitas de puerco frita, unos frijolitos negros. La receta de estos tamales la pueden encontrar en YouTube, en nuestra página Los Tíos Lázaro y Fidel. Unos tamales exquisitos con maíz criollo de aquí de Homestead. No dejen de entrar al canal, mirar la receta y suscribirse. Gracias.